¿Qué es el programa de la ciudad de Nagua? George Andrés López, que es un abogado pero que además es ganadero, es hacendado y le han ocupado una tierra y él se queja de manera muy dolorosa, ¿verdad? De cómo las autoridades han abandonado ese tipo de cosas. Vamos a oír el video, vamos a ponerle audio y vamos a verlo del principio adelante. ¿Qué es el programa de la ciudad de Nagua? Ganadero, estoy aquí como ganadero para que se respete el derecho de propiedad. Porque si no se respete el derecho de propiedad, ni hay seguridad jurídica, ni hay seguridad alimentaria. Nosotros hemos sido difamados en el sentido de que nos asociamos para delinquir, para quitarle la tierra a los parceleros. Y todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, somos hombres de trabajo. Que lo que tenemos lo hemos adquirido con el sudor de la frente, para llevar a cada familia dominicana los productos básicos de la canasta familiar. Independiente de esta difamación que usted puntualiza, ¿algún otro daño que le hayan ocasionado los presuntos invasores? En ocasiones anteriores me han matado ganado, me han envenenado ganado, ovejos, me roban la gallina, me roban los plátanos. Y nosotros no podemos trabajar con incertidumbre. ¿Qué esperan ustedes de parte de las autoridades correspondientes ante tal denuncia? Que las autoridades apliquen la constitución y las leyes de la República Dominicana. Nosotros no estamos pidiendo ningún otro tipo de favor. Y no es un favor, es un derecho como contribuyentes de pago de impuestos que nos respeten los derechos que hemos adquirido con el sudor de nuestra frente. Usted habla varias veces de adquisición de terrenos. ¿Tiene usted alguna documentación que compruebe la veracidad? Todos mis títulos te los voy a facilitar ahora a mano. No tengo un metro de tierra que no esté debidamente titulado y que no haya sido adquirido legalmente. Igual que los demás aquí presentes. ¿Podría usted confirmarme la demarcación y número de parcelas? Sí, estamos dentro de la parcela 9B, Distrito Catastral 59 Segunda, Sánchez Samaná. Además, tengo derecho en la parcela 9A, Distrito Catastral 59 Segunda, Sánchez Samaná. Parcela 9C, Distrito Catastral 59 Segunda, Sánchez Samaná. La que está siendo objeto de litigio se limita a la parcela 9B, no a la 9A. ¿Hay un mensaje que usted le envíe a estas personas que se han dedicado a estas invasiones? Que se dediquen a trabajar con honestidad, con integridad, para que contribuyan a tener, que contribuyamos todos a tener una mejor patria y vivir en paz. Nueva York tiene unos 25, 28, 30 años de ejercicio del derecho en el área civil y en el área de tierra, en el área inmobiliaria. Y eso le ha ganado una fortuna que la ha obtenido de manera lícita. Lamentablemente, yo me descanté por el derecho penal y los penalistas damos pena. O sea que los penalistas, ahora que el derecho penal está pagando honorarios que pudieran valer la pena. Pero antes los civilistas y la gente que se dedicaba a los asuntos de tierra, se hacían millonarios y eso no era raro. Entonces George estaba dentro de esa línea. Pero es un muchacho trabajador, dedicado, un muchacho honrado en su trabajo y un muy excelente conocedor de los temas a los que se ha dedicado al ejercicio. Ese es el eterno problema que nosotros tenemos, que llegan periodos en que la gente, sobre todo cuando hay un gobierno nuevo, para presionar a conseguir parcela, para presionar a conseguir solares, grupos de fascinerosos se reúnen y ocupan tierras que no son de su propiedad. Entonces tienen la cachaza de pedirle al propietario, no, usted tiene que demostrarme que eso es suyo, búsqueme los papeles. Pero ¿y quién es usted para yo buscarle los papeles y la documentación que avala la propiedad de algo que usted no ha puesto un solo centavo en eso? Si usted me dice a mí... Si usted me alega algo en justicia, debe probarlo. Probarlo. Actor incumbi probati, dice la máxima famosa en derecho. Entonces, yo lo que pido, verdad, es que las autoridades correspondientes pongan el ojo en esto. Aquí ha habido muchos casos de tierras que han ocupado el barrio Grullón, el barrio Espínola, y así por el estilo. Usted se pone a ver, y casi todos los barrios, incluyendo la Javiela, fue así mismo. Entonces, al final, el ayuntamiento viene, le hace acera, contiene... No convierte en ciudad. Exactamente. Y al final, esa gente, para poder ir al banco a pedir un préstamo, entonces tiene que acudir a donde el propietario verdadero del terreno para que le firme una transferencia. Oiga cómo es la cosa. Después que ya todo se ha hecho. Entonces, esto hay que tenerle mucha cuenta, porque es lo que dice George, no podemos vivir en medio de la inseguridad jurídica. O sea, aquí la gente no va a querer tener un terrón de tierra, porque en definitiva alguien quiere venir a quitárselo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Miren, el otro tema es que quiero tratar con ustedes, es lo que he visto con cierta... Cierta preocupación. Y es el tema de que se ha ido creando una expectativa alrededor del tema de la corrupción, del tema de la procuraduría que viene desempeñando la magistrada Miriam Germán Brito. El hecho de que ahí está Wilson Camacho en el PECA, que ahí está Jenny Berenice. Y todo eso ha creado una expectativa y la gente está esperando no que se hagan investigaciones. La gente está esperando gente presa. Y eso es lo que han dicho. Y eso es un tanto peligroso porque el proceso penal no es un asunto ahí. El proceso penal tiene sus normas. Usted me puede decir, miren, yo le voy a poner un ejemplo. Pero a Félix Bautista, por mucho que lo han atacado en este país, han dicho, ya nadie lo puede perseguir, penalmente hablando. ¿Saben por qué? Porque hay una norma que dispone que nadie puede ser juzgado o perseguido dos veces por la misma causa. No es solamente que lo juzguen y lo condenen o lo descarguen. No, es que tampoco lo pueden perseguir dos veces por el mismo tema. La única manera que pudieran perseguirlo es si hay otro aspecto que no haya sido tocado en esas persecuciones anteriores. Para ponerle un ejemplo. Entonces la gente tiene que entender que si estamos viviendo en un país de normas, en un país de reglas, también la persecución de la corrupción se debe hacer con normas y con reglas. A mí me preocupa que se haya venido creando expectativas, amplias expectativas. O sea, que hay gente que cree que vamos a tener que contratar un estadio y acondicionarlo para meter todo el preso que va a aparecer. Señores, la ley, la ley, la norma procesal penal implica si la prueba no habla, no hay proceso. Eso por un lado. La normalidad de que el imputado acude en libertad ante la autoridad a discutir su caso. La prisión es excepcional cuando no haya la posibilidad de que el imputado se presente a la causa con otra medida de coerción que no sea la prisión preventiva. Entonces se aplica la prisión preventiva y eso lo valora los jueces que lamentablemente están valorando al revés, porque aquí hay una 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 fiesta de prisión preventiva, un carnaval de prisión preventiva. Y he notado, noto que lo que son persecutores, lo que persiguen el crimen y el delito que están obligados por la norma y por la Constitución, como es el caso del Ministerio Público, es menos autoritario que los jueces que tienen que velar por los derechos de los imputados perseguidos. O sea, los jueces son más autoritarios en este país que los fiscales. Eso es increíble. No cayó bien, amado, la publicación que hiciera Jenny Berenice. Esta semana publicó su toga, ¿verdad? Colgada, haciendo alusión de que de que lo que viene es fuerte, que lo que viene es decir, como que como que ha valido la pena esperar. Y entonces una serie de abogados inmediatamente comenzaron a responderle porque aparentemente es una especie de persecución. No, no, es que eso es populismo. Es que es populismo, no es correcto, es parte de ella. En fin, como tú vas, ella sabe perfectamente porque ella no es ninguna tonta y no es ninguna estúpida. Jenny es una mujer que conoce y tiene mucha experiencia ya, ha estado en Santiago, en la capital, como fiscal. Estuvo al lado de Raúl Martínez como adjunta. Ella sabe, ella sabe muy bien que el proceso no es lo que uno quiere, no es lo que quiera la gente en la calle. El proceso tiene que hacerse, incluso, incluso si una prueba, oigan para que la gente entienda, si una prueba es obtenida de manera irregular, pero demuestra el delito que cometió una persona, esa prueba no tiene valor jurídico. Si es obtenida de manera irregular, porque el principio es que tú puedes probar con cualquier cosa, pero tiene que ser legal la obtención de esa prueba. Si yo me meto a la casa, si yo me meto a la casa de cualquier persona de A, y en la casa de A, yo soy fiscal, en la casa de A, yo no tengo autorización para hacer ese allanamiento, pero encuentro droga, un camión de droga ahí adentro. Toda esa droga, toda esa prueba que significa haber encontrado esa droga es ilegal y, por ende, es inválida en un tribunal. Esa es la norma, pero la gente tiene que entenderlo muy bien para que no se creen estas expectativas. Muchas gracias. Gracias, Amado, por su comentario del día de hoy. Vamos a leer los WhatsApp.